En sesión ordinaria, senadores de la Nación hicieron entrega de la placa y copia de la declaración que rinde homenaje y otorga mención de distinción al señor Evelio Fernández Arevalos por su trayectoria política y su aporte a la civilidad y democracia paraguaya. El doctor Fernández Arevalos para mí constituye en un elemento importante, un ejemplo de los hombres, de nuestros queridos hombres llamados no descentistas, los hombres de 1900, que en su mayoría tienen el rótulo y tienen el privilegio de ser nuestros hombres unánimes, quienes pasaron las fronteras de la ideología para involucrarse con la historia y con la democracia de la República. Una persona con mucha seguridad jurídica y por sobre todo un ejemplo de los actores políticos honestos que pasaron por este Congreso. En general, una persona de muy amplia cultura, un parlamentario con amplio conocimiento en el tema legislativo como en el tema jurídico. Fue siempre respetado. Evelio Fernández Arevalos, destacado político del Partido Liberal Radical Auténtico, un intelectual académico, destacado parlamentario que percibió esta Cámara en dos ocasiones y se destacó fundamentalmente, lo hizo en varias cosas, pero fundamentalmente quiero destacar esto, en los derechos humanos, en la lucha por los derechos humanos, al punto de ser designado como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Eso le dio lustre a nuestro país. Una persona como Evelio Fernández Arevalos, que con méritos propios llegó a tan importante lugar como presidente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!